Y ahí está la ovación que merece un grande. Anunció su retiro hace unos meses, fue su campeón del mundo. Medalla de oro con la selección argentina. Señoras y señores, Rubén Magnano. Encima ganaste el partido. Pará. Dice Rubén. Pero bajás y no te tapás la cara. Estás en todo, escucho, estás en todo. ¡Qué emoción, eh! Tremendo. Enorme la emoción de Rubén Magnano. Del que hay que decir, Fabián, que cuando uno lo conoce, cambia totalmente de opinión respecto a su forma de ser y a su personalidad, ¿no? Porque ese tipo duro, un entrenador áspero, es realmente un tipo sensible y sumamente divertido. Totalmente, de acuerdo. Hay que contarlo, pero sin dudas, uno de los grandes en la galería del básquet argentino. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo dentro de lo que es el equipo y todos los chicos del móvil, la transmisión. Lo primero que me sale decirte es gracias. Gracias por esto que recién decía Julián, de hacernos creer que se podía. Gracias por todo lo que le diste con tu trabajo, con tu humildad al básquetbol argentino. Muchísimas gracias, Rubén. Bueno. Gracias. Gracias. Ya hace un tiempo esta parte que me he manifestado, ¿no? De que estoy viviendo un momento de plenitud con todo lo que significa la palabra, donde la gratitud me golpea las puertas y me carecia el alma, te diría, diariamente. Esos son momentos únicos. Creo que yo sé, soy consciente, el producto de qué, pero soy un agradecido sobre todo a los jugadores. Son la verdadera materia prima, la verdadera materia prima. Y sin otra cosa que he aprendido, porque a veces los entrenadores nos negamos a aceptar eso, es la aceptación. Sin la aceptación de ellos, yo no hubiese, no creo que ningún entrenador llegue a ningún lado. O sea que agradezco muchísimo, muchas gracias por esa aceptación de acercarme, de poder plasmar lo que uno piensa y, bueno, y haber logrado lo que se logró. Hasta cualquier momento y muchísimas gracias. Gracias, Rubén. Yo recuerdo todavía lo que fue Mar del Plata, el preolímpico, cuando fue dirigiendo a Brasil. De cada presentación, el polideportivo había que hacer, esperar, que cesaran los aplausos y el reconocimiento de la gente. Fue impresionante. Cómo ha quedado marcado, ¿no? Y el gesto que tuvo Alejandro Montequia, porque los entrenadores no reciben medalla olímpica, solamente son los jugadores. Y Montequia le hizo una réplica y silenciosamente, como es su target, fue hasta Córdoba y se la entregó. Prueba cabal de lo que ha sido Rubén Mañano para ese grupo tan ganador de la Generación Dorada.